Tú nunca fallas, siempre eres fiel Como el ciervo ahora, por las aguas Así clama mi alma por ti Solo tú mi deseo eres Y te anhelo adorar Como el cielo, dígalo Como el ciervo ahora, por las aguas Así clama mi alma por ti Solo tú mi deseo eres Y te anhelo adorar Solo tú eres mi fortaleza Solo a ti mi espíritu serrida Solo tú mi deseo eres Y te anhelo adorar Solo tú eres mi fortaleza Solo a ti mi espíritu serrida Solo tú mi deseo eres Y te anhelo adorar Solo tú eres mi fortaleza Solo a ti mi espíritu serrida Solo tú mi deseo eres Y te anhelo adorar Y te anhelo adorar Señor Te anhelo adorar Te anhelo adorar Te anhelo adorar Señor Te anhelo adorar Te anhelo adorar Te anhelo adorar Te anhelo adorar Señor 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 Hay corazones Agradecidos aquí Agradecidos aquí Hay corazones Echamele con Que cantan con el corazón Y nuestro grito es cantarte Y nuestro grito es cantarte Anhelando adorar El grito de mi alma El grito de mi alma es adorar El grito de mi espíritu es adorar El grito de mi espíritu es adorar Y anhelando adorar Adelamos adorar Adelamos adorar Adorar Señor Solo tú Eres mi fortaleza Solo a ti Mi espíritu Seguirá Solo tú Mi deseo Eres Y te anhelo Y te anhelo Adorar 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 Adorar